En aire estamos muy complacidos porque desde el inicio de nuestra campaña Enciende Tu Energía Poniéndote al Día, hemos suscrito más de 140 mil acuerdos con todos nuestros usuarios. Hacemos la invitación a todas las personas que hoy en día tienen una deuda con su factura de energía a que se acerquen a nuestras oficinas comerciales o nos contacten a nuestra línea de atención 115, donde encontrarán facilidades de pago, financiación sin intereses y 100% de la condonación de los intereses de Mora. En aire trabajamos cada día para mejorar la prestación del servicio, pero necesitamos del pago de Tu Factura de Energía. Por eso hacemos la invitación a que hagan parte de este proceso de transformación. Somos aire, la fuerza que transforma.